Hola, me llamo Leopoldo Almesto y en esta presentación os voy a hablar de Facilino. El objetivo es haceros una breve introducción al respecto de Facilino para que conozcáis sus características. Bien, este es el guion de la presentación. Primero os hablaré de Facilino y de sus características. Después os hablaré de la licencia Facilino, que es una de las cosas que os interesará conocer. Y finalmente os hablaré de cómo funciona la lógica de programación por bloques en Facilino. Podéis descargar Facilino en las direcciones indicadas. Facilino puede utilizarse en múltiples plataformas como en Windows, en Ubuntu, Mac OS e incluso en Android. Pero también dispone de una versión online que resulta muy cómoda cuando por algún motivo alguna de las aplicaciones que instaláis localmente no os funciona. Y bueno, pues esta versión online os permite generar el código y copiarlo en Arduino IDE, que es el que finalmente se utiliza para poder programar vuestro dispositivo. Facilino soporta múltiples electrónicas de Arduino y también los procesadores SP en este caso. Y ha sido traducido a varios idiomas gracias a la contribución de diferentes personas. Y bueno, pues os animo a que si queréis contribuir en vuestro propio idioma nativo, pues podéis hacerlo también. Luego os explico cómo. Facilino dispone de abundante documentación y ejemplos que os ayudarán a comprender todas y cada una de las instrucciones. La documentación normalmente la vais a encontrar en inglés, en español, pero también en catalán en este caso. ¿Vale? Cuando abráis la aplicación de Facilino veréis que dispone de una caja de herramientas que está a la izquierda con diferentes categorías, en este caso, y subcategorías de cada una de las instrucciones. Es como las hemos ido clasificando. Y bueno, dispone de una utilidad también para mostrar o ocultar alguna de las instrucciones. En caso de que alguna categoría no vais a utilizarla, pues la podéis ocultar. Dispone de más de 300 instrucciones, con lo que realmente podéis utilizar con todo este conjunto de instrucciones programas avanzados. Podéis verificar y subir el código dándole a los botones que os indico. Y además debéis de, lógicamente, seleccionar el procesador adecuado y el puerto al que lo tenéis conectado. ¿Vale? También existe una utilidad, en este caso, monitor, para poder mostrar texto. ¿Vale? Este es un monitor serie o se le llama también consola. Y que nos va a permitir también poder graficar la evolución de una señal que se modifica a lo largo del tiempo. Facilino es gratuito. ¿Vale? Lo que pasa es que en su versión gratuita solo algunas instrucciones básicas son las que generan el código Arduino correspondiente. ¿Vale? Entonces, para poder utilizar algunas instrucciones más avanzadas, necesitaréis adquirir una licencia que la podéis adquirir en la web de Robótica Fácil. ¿Vale? Y que se os facilita a la hora de comprar una serie de componentes. En concreto, la licencia es una clave de unos 13 dígitos y que puede ser utilizada en cualquier plataforma, Windows, Ubuntu y demás. y que no tiene costes de envío. Con lo que, bueno, pues, tener en consideración simplemente, pues, que he dedicado un número incontable de horas, lógicamente, para la mejora de este programa. Con lo que, bueno, pues, la licencia realmente se está utilizando para lo que es la compra, la creación de nuevos materiales y la creación de nuevos recursos y proyectos. Con lo que os animo a contribuir a ella. Podéis obtener la licencia, como os decía, en la compra de los materiales, pero también podéis obtener la licencia de forma gratuita. ¿Vale? Porque el objetivo es que podáis disponer de ella, pero siempre y cuando, pues, aportéis o contribuéis de alguna forma a lo que es el desarrollo de la aplicación. Por ejemplo, os propongo algunas ideas en las que sería la traducción de algunas instrucciones en tu lenguaje nativo, documentación de algunas instrucciones en tu lenguaje nativo, o creación de ejemplos originales y educacionales, o creación de entradas en un blog que tenemos. Todo esto os recomiendo, en cualquier caso, que os pongáis en contacto conmigo en la dirección indicada para que yo os pueda guiar al respecto. Si disponéis de una licencia, lo que debéis hacer es ponerlo e indicarla en las preferencias de la aplicación de Facilino. Al introducirla, veréis más abajo de la aplicación que os debería parecer como que la licencia está activa. Esto es cierto que a veces falla, sobre todo al arrancar la aplicación por primera vez. Y, bueno, si esto sucede, pues, podéis darle al botón de recarga, que lo que hace es que vuelva a comprobar la licencia y en ese momento, pues, debería funcionar. Si por algún motivo la licencia no está funcionando, a la hora de generar código os aparecerá, veréis en el código generado, os aparecerá demo version. Esto quiere decir, pues, que o que no está activa, o que no es correcto el número, o que sencillamente ha caducado, que caduca a partir del año. La programación por bloques es, en este caso, una forma sencilla de trasladar procedimientos que pueden ser relativamente complejos de código, trasladarlos de forma que sea sencillo trabajar con ellos. Facilino está basado en Blocklic, es una librería que ha sido desarrollada por Google y que proporciona los mecanismos para que estos bloques encajen. Algunos de estos bloques disponen de conexiones previas, como os indico aquí, ¿vale? De forma que, bueno, pues, podemos engancharlos uno detrás de otro de forma secuencial. Es decir, que normalmente la forma de ejecutar las instrucciones por bloques es de arriba a abajo y de izquierda a derecha, de forma que hasta que no finalice el bloque que está arriba, no comenzará a ejecutarse el siguiente. Los bloques disponen de entradas, o algunos bloques disponen de entradas, de forma que, bueno, pues, normalmente puede ser una entrada externa o una entrada en línea que está integrada en el propio bloque, pero también aceptan, en este caso, un contenedor apilable, es una entrada especial que permite incrustar nuevas instrucciones dentro de este bloque. Con lo que, son instrucciones que, lógicamente, deben tener el conector previo y siguiente que os he mencionado anteriormente. Además, algunas instrucciones disponen de la salida, esta salida es la que iría a las entradas de los otros bloques. Normalmente, además, las instrucciones disponen de campos y opciones que permiten configurar el comportamiento de la instrucción. Así, pues, es común encontrarse, por ejemplo, como lista de desplegables, campos numéricos o campos de textos en los que debemos de introducir valores o cierta información para poder configurar adecuadamente la instrucción. Y, finalmente, pues, algunas instrucciones disponen de un mutador, se trata de una característica especial que permite modificar el aspecto que tiene la instrucción, que lo que permite es, de forma sencilla, bueno, se puede reconocer de forma sencilla por el icono de la estrella que veis, de forma que, bueno, pues, al pulsar os aparece una ventana, normalmente con un contenedor y una serie de instrucciones en la izquierda. De forma que, bueno, pues, arrastrando estas instrucciones dentro del contenedor, podremos modificar la instrucción original. Por ejemplo, es muy típico, en el caso de la instrucción sí, en el que podamos añadir más casos adicionales, como, por ejemplo, los casos en cambio sí o el caso de lo contrario. Bien, en esta presentación os he hecho una breve introducción a lo que es Facilino, sus características, la licencia, y os he explicado los fundamentos básicos de cómo funciona la programación por bloques de Facilino. Muchas gracias. Gracias.